Yo no me enamoro, ya me han herido varias veces mentira Yo no le dan lo que merece porque yo no fui malo con nadie Yo, yo no nací para amar, nadie nació para mí Conmigo vas a llorar y no quiero hacerte sufrir ¿Qué tal amigos de Cartanal y Luz Valle del Club Venezuela? Soy Alex Ruiz Quiero presentarles mi nuevo promocional, por supuesto en este video espectacular que se llama Yo no me enamoro, aquí agradecido con Wilmer Osorio Mi gran amigo que me ha dado la oportunidad de estar aquí en la pantalla de Guatopo TV Ahí está, yo no me enamoro Yo no quiero herirte, no quiero lastimarte No busco nada en serio y no quiero engañarte Quiero que te quede claro Que el amor es algo que no tengo en mí Yo no quiero herirte, no quiero lastimarte No busco nada en serio y no quiero engañarte Quiero que te quede claro Que el amor es algo que no tengo en mí Es Alex Ruiz Y con esto, seguimos demostrando que lo nuevo es Alex Ruiz Yo me la sentado Yo, yo no nací para amar, nadie nació para mí Conmigo vas a llorar y no quiero hacerte sufrir Yo no nací para mí Yo no HERO Yo no nací para amist��